Llega un minuto en que constantemente estamos recibiendo las ofensas, la mala educación del presidente Evo Morales. Nosotros no tenemos nada en contra de Bolivia ni de su pueblo, de la gente boliviana. Pero creo que estamos bastante cansados y siento que ahí se suma el chileno, ¿no es cierto? Que siente que ya basta de tanto improperio, de tanta mentira, de tantas falsedades. Porque finalmente él nos ha utilizado durante todos estos años para subir en las encuestas, para poder mantenerse en el poder. Y eso es algo que nosotros no podemos aceptar. Ahora, sí tenemos un lentigio en la Haya, este es un tema que hay que seguir abordando. Nosotros tenemos que presentar la dúplica a partir de la réplica que ellos presentaron. También tenemos aquí hasta septiembre, ¿no es cierto? Y posteriormente a eso se iniciarán las visitas en cada uno de los países. Pero no tenemos obligatoriedad de entregar soberanía y por ende hay que ser claros. O sea, ellos podrán conversar lo que quieran. Nosotros no tenemos por qué entregar territorio, no corresponde y no lo vamos a hacer. ¿Parece que Evo Morales siempre tire como comentarios malos a través de Twitter, no de otra plataforma? ¿Siempre es Twitter contra los chilenos? Me parece mal. Me parece que utiliza un medio, ¿no es cierto?, que es masivo y que seguramente él extiende estos mensajes para su población, básicamente. Pero que yo siento que también es importante que los jueces vayan anotando cada una de sus acotaciones, porque son todas ofensas, donde nos falta el respeto constantemente. Dice que mentimos con respecto a situaciones puntuales que tienen que ver con agresiones desde Bolivia hacia nosotros, donde se detienen personas, ¿no es cierto?, en nuestro territorio que están cometiendo delitos. Y a partir de ello genera una teleserie más. Finalmente este es un capítulo más, diría yo, de la teleserie de Evo Morales. Creo que él debería ser lo que es el presidente de un país y guardar el respeto por otra nación y someterse a lo que significa este juicio y a la investigación que se está haciendo, al levantamiento de todos los antecedentes y mantenerse más en silencio. Pero sin duda alguna no lo va a hacer, porque este es un uso que le da a políticos. La diputada Andrea Molina de por qué decide ya contestarle los constantes ataques de Evo Morales pidiendo de alguna manera salida soberana a El Mar, no de alguna manera, pidiéndola de Frentón. ¿Utiliza esto Evo Morales, el presidente de Bolivia, para mantenerse vigente la encuesta, para tener un tema y desviar la atención, por ejemplo, con la verdadera teleserie que tenía con esta mujer que dice que tuvo un hijo, que no tuvo el hijo, que dónde está el hijo? Que lo reflota en ese momento penal, dices tú. Bueno, puede ser, pero finalmente esto históricamente ha pasado con todos los presidentes de Bolivia, no solamente con Evo Morales, que este tema se utiliza de repente también de forma mediática, porque está comprobadísimo, de hecho, así lo dicen las encuestas, que es el único tema que unifica a todos los bolivianos. O sea, sean de izquierda, sean de derecha, sean más conservadores o más liberales, todos están de acuerdo y todos buscan este acceso soberano al mar. Pero puede ser también la estrategia, estrategia, recursos, yo creo que puede ser. No, lógicamente, justamente por lo mismo, porque es una manera de volver a ganar popularidad y que es un recurso que se ha utilizado históricamente de parte de todas las autoridades. Oye, lo que dice, pero a mí me gusta el siéntese a esperar de Andrea Molina. Me gusta, es como, ¿sabes qué? Véntese un poquito. Eso, es como, no, te estamos pescando, pero el siéntese a esperar siente que es como muy chileno, así como, espérate sentadito, espérate sentadito. Ahora, es que cuando tú le decís a alguien, espérate sentadito, es porque estáis pescando. Sí, pues. Es medio absurdo, se contradice. Pero es que ella reconoce ahí, en la extensa cuña que nos dio, que efectivamente ella ya como que se hartó. Ahora, yo si lo leo, es como ya, de nuevo, otra vez, como, no enganchar, creo yo. Porque además, porque además está escrito, o sea, lo ha dicho la justicia que... Hemos, perdón, hemos hablado de aprovechamiento de Evo Morales, y yo creo que aquí podría estar muy de acuerdo con lo que dijo Andrea Molina, pero también hay aprovechamiento de parte de ella. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque ella no es parte, ella es diputada nomás, ella no es parte de ninguna comisión, no es una voz. Bueno, pero puede manifestar su opinión. Puede manifestar su opinión, como cualquiera lo puede hacer, por eso estoy diciendo, puedo estar muy de acuerdo, pero no le corresponde a ella. Ella no es la voz autorizada para hablar internacionalmente en Chile. Pero si Fer de Mana lo hace, ¿por qué no la va a poder hacer nuestra diputada? Pero yo como chileno también se puede manifestar, para eso son también las redes sociales. O sea, si yo leo esto de Evo Morales, y al igual que Andrea Molina, soy ciudadana, etc., y le quiero responder, le voy a responder nomás. Mira, déjame decirle una cosita que, pucha, Pauli, en esta pasadita no estoy de acuerdo. ¿Sabís por qué? Porque yo creo que como buen chileno, la comisión, las autoridades, el ciudadano común y corriente, nos sentamos a esperar y dejamos que pasara todo y atinamos, reaccionamos a último momento. Porque era la estrategia. Claro, y ese fue un grave problema que nos ha costado muchísimo a nivel internacional. Porque nosotros fuimos muy pasivos. O sea, a ver. Comunicacionalmente. Comunicacionalmente. Siempre era como, no, no reaccionemos, no, no reaccionemos. ¿Y qué pasó? Finalmente, ok, nos llevaron hasta el tribunal de la Haya. ¿Qué pasó, la Haya? No salimos, no salimos grandes triunfadores. O sea, hasta el momento, a ojos internacionales, nosotros no somos victoriosos. No es como, oye, sí, obviamente que Chile tiene la razón. Entonces yo siento que hemos sido muy pasivos y un poco que nos hemos sentado a esperar, hemos sido los chilenos. Las autoridades, la comisión, sea quien sea. Pero creo que Chile no ha tenido una actitud activa en defensa de su soberanía. Es que lo que no podemos hacerlo es porque nos casamos con la primera defensa. La primera defensa es que no reconocemos ningún conflicto con Bolivia. Y si tú no reconoces ningún conflicto con Bolivia, no puedes a esta altura salir reconociendo que hay un tema. Exacto. En el fondo, porque nuestra defensa, la Haya, ellos están hablando de derechos espectaticios que no existen porque son expectativas que ellos mismos se las hicieron. Y de alguna manera nosotros no reconocemos ninguna dificultad, ni problema, ni ningún item pendiente con ellos. Entonces ahora no podemos salir todos diciendo, no, es que el mar es... Porque estaríamos reconociendo un conflicto que negamos. Es como que nos pisaríamos la cola de alguna manera. Y es eso lo que yo creo que Andrea Molina la están barrando un poquito al salir como diputada contestándole con tanta fuerza al presidente Molina. Un segundo antes de seguir, un segundo antes de seguir, perdón. Nobleza obliga, me corrijo y me castigo además. La diputada Molina es parte de las comisiones de medio ambiente, de recursos hídricos y de relaciones exteriores. Sí, de relaciones exteriores. Es parte de la comisión. Yo no había encontrado esa información, pero ahora la encontré.